Levántate, suspire y sonríe, y sigue adelante. Si luchas por lo que quieres, tarde o temprano llegará. A la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti misma. Cada mañana tienes dos opciones, seguir quejándote de la vida o hacer algo para cambiarla. Toda persona deja una enseñanza, toda enseñanza deja una experiencia, y toda experiencia deja una huella. La medida de lo que somos, es lo que hacemos con lo que tenemos. Si luchas porque no puedes ver el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Tu nivel de esfuerzo determinará tu éxito. Un ganador es un perdedor que nunca se dio por vencido. Estás más que capacitado, eres increíble. Solo tienes que confiar en ti mismo. Un líder es alguien que conoce el camino, lo recorre y lo muestra. La energía y la persistencia conquistan todo. Trabaja duro en silencio y tu éxito hará todo el ruido. Gana si puedes, pierde si es necesario, pero nunca abandones. No crecemos cuando las cosas se vuelven fáciles. Lo hacemos cuando afrontamos nuestros desafíos. Deja de tener miedo de lo que pueda salir mal, y comienza a emocionarte de lo que puede salir bien. El éxito es lo que sucede cuando sobrevives a tus fracasos. Nadie encuentra su camino sin haberse perdido varias veces. Si crees que funcionará, verás oportunidades. Si crees que no lo hará, verás obstáculos. No renuncies ni te rindas. Todo lo grande toma tiempo. No digo que será fácil, pero sí que valdrá la pena. El secreto de mi éxito fue rodearme de personas mejores que yo. Haz lo que quieres hacer antes de que se convierta en lo que te gustaría haber hecho. Tanta gente de oro creyéndose basura por culpa de gente basura que se cree de oro. El éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no darse por vencido nunca. Si crees en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Si te cuesta avanzar, vas por el buen camino. Una buena risa y un largo sueño son las mejores curas en el libro del doctor. No tengas miedo de perder a quien no se siente afortunado de tenerte. Aprenda a tratar como te tratan y a dar la misma importancia que te dan. Las únicas personas que se enojan cuando hablas con la verdad son las que viven de la mentira.